qué tal mi nombre es Héctor de León y este vídeo va a ser uno más de la saga de bases de datos para sistemas reales y este es para hacer una base de datos un chat un simple chat donde se mensajean si dicen pendejadas un usuario otro usuario primero vamos a identificar que hay en un chat primero hay usuarios personas que se mensajean segundo hay mensajes es otra entidad y tercero quizá hay una sala la cual puede ser privada o compartida cuando es compartida es un grupo cuando es privada es uno a uno 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 bien entonces aquí no va a manejar ni siquiera que los usuarios tengan autentificación ni nada de eso ya que el objetivo de estos vídeos es resolver el modelo de negocio principal ya toda la paja que no que es que que los usuarios tienen foto que no o que 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 los usuarios tienen edad no pues esas pendejadas aquí no los va a ver porque son las solamente son cerecitas en el pastel aquí vamos a resolver el problema principal que es como es la estructura principal o la estructura base de un sistema para chat obviamente todo esto es una sugerencia si tú puedes hacerlo mejor adelante pero esto es una sugerencia al final de cuentas es sobre todo para la forma como yo lo haría obviamente todo toda la estructura en software se puede mejorar y qué bueno eso es lo bueno de esto bien vamos a crear una base de datos llamada chat ya hay una llamada chat pero eso no eso es otro pedo vamos a crear una llamada chat bien aquí vamos a poner el nombre chat lo ofrezcamos aquí y vamos a abrir esta base de datos primero la tabla vamos a hacer las principales en este caso la tabla de usuarios usuarios simplemente yo voy a poner un primary key entero voy a ponerlo incremental con el campo identity como true como yes cual true yes vamos a poner un nombre aquí no va a manejar autentificación me vale madres ahorita vamos a manejar simplemente un nombre y un id y este es el usuario o persona de ustedes pueden ponerle como quieran bien esta tabla simplemente va a tener quién es el que te habla segunda con la otra entidad pues la de los mensajes vamos a poner aquí pero primero antes de mensajes va a hacerla en la sala virtual donde tú compartes mensajes entonces te la voy a llamar vamos a ponerle sala a esta tabla la sala puede ser cuando tú platicas con alguien privadamente o cuando es un grupo entonces esto va a tener un tipo vamos a crear otra tabla llamada que va a ser un catálogo la cual me va a identificar qué tipo es vamos a ponerle solamente un nombre por educación tipo tipo sala vamos a poner una un tipo de sala privada vamos a ponerle un tipo de sala privada y un tipo de sala grupo entonces las conversaciones pueden ser de uno a uno o de una orgía de mensajes bien entonces este esta tabla la vamos a relacionar con la de sala con un campo llamado y de tipo y este lo va a relacionar con la tabla que acabamos de hacer llamada tipo sala vamos a seleccionar los dos puntitos vamos a seleccionar la tabla que es catálogo vamos a seleccionar el campo a la derecha del ida y tipo y vamos a seleccionar el id para relacionarla entonces aquí ya tenemos cierta parte de las relaciones vamos a hacer un diagrama para que se pueda ver esto visualmente sí 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 no sé por qué me preguntan lo mismo siempre agregar 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 agregamos todo chingue sumar y se fijan aquí ya tenemos la sala unida pero esta tablita de la izquierda está solita solita pobrecita la cabrona porque nos faltan los mensajes los mensajes que se intercambian entre cabrones bien aparte esta sala puede ser un tipo grupo o puede ser un tipo privada entonces una sala puede tener por lo menos dos cabrones entonces me falta hacer una tabla que una usuarios que usuarios están en la sala entonces vamos a hacer una tabla intermedia para poder tener n cabrones en una sala en usuarios vamos a hacer una tabla de eso vamos a poner su campo respectivo llamado primary key id esto por educación simplemente vamos a poner aquí el nombre de esto se va a llamar sala usuario y aquí te va a decir qué usuario es y qué sala entonces tenemos que poner i de sala e i de usuario y vamos a poner aquí las relaciones relationship y vamos a poner add vamos a seleccionar la tabla sala a la izquierda y aquí el campo id sala y el campo id ok una nueva relación sobre la tabla usuario con el campo a la derecha de id usuario y el campo a la izquierda id vamos a agregar esta tabla a nuestro diagrama a la mejor a la tabla sala le podemos poner una fecha para ver cuándo se ha creado que es esta que está aquí le ponemos fecha lo que me gusta de SQL Server obviamente estos videos ustedes pueden representar estos MySQL en Oracle o en Postgres ya que es lo mismo la idea de estos videos es hacer la estructura sin importar el motor por eso trabajo también con tipos de datos muy sencillos aquí lo que me gusta es que automáticamente el diagrama ya se representa el nuevo dato que he puesto aquí vamos a agregar las nuevas tablas que en este caso la sala usuario y ahora si ya tenemos una unión ya tienen relaciones todas las tablas pero que esto que pedo simplemente la sala usuario me va a decir que cabrones están en cual sala la sala porno pues están no sé Juan y Pepe la sala privada está María y Ana por ejemplo entonces el id de la sala porno es el id 1 aquí va a estar el id 1 con el id de tanto de Pepe como de Mario dije no sé quién dije bien ahora que es lo que hacen estos cabrones pues se mandan mensajes que es lo principal entonces necesitamos hacer la tabla de mensajes y los mensajes simplemente tienen un objetivo muy sencillo tener bueno aquí vamos a poner el id tienen quien lo manda de cual sala es y el mensaje que es un varchar esto lo podemos poner como max al momento que ustedes hacen un un varchar max quiere decir que pueden representar lo máximo que puede tener el tipo de dato varchar que es un chinguero entonces cuando hace ustedes en lugar de un char un varchar tu tipo de dato va a ser dinámico es decir que va a agarrar físicamente el espacio que tú simplemente utilizas cuando tú haces un char normal y le pones específicamente el número se agarra el espacio que tú estás especificando que es una estupidez bien entonces aquí ya tenemos la tabla mensajes vamos a hacer las relaciones primero con un usuario id usuario id y por último con la sala a la cual está asignada esta pendejada sala seleccionamos la sala porque lo hago de esta manera porque si lo hago de otra manera SQL Server no me deja es decir si selecciono primero el campo y después acá se me refresca este y me tengo que volver a comenzar ahí está obviamente también los mensajes tienen fecha vamos a ver dale cabrón fecha con el daytime bien vamos al diagrama vamos a agregar esa tabla nueva y ya vamos a ver esa unión la unión hace la fuerza mira nomás que chulada que chulada de diagrama mira nomás esto ya es un diagrama de un chat real donde yo puedo tener mensajes puedo saber de quien es de cual sala es cual es el mensaje y cuando sea enviado que tú me dirás yo quiero mandar imágenes yo quiero mandar videos yo quiero mandar sonidos pues lo hacemos hacemos una tabla para identificar el tipo mensaje le ponemos aquí nombre es lo bueno de hacer la base de que podemos hacerlo incremental del modelo de negocio teniendo una base abstracta se puede incrementar sin modificarla mucho esta base de datos ya está en la descripción ustedes pueden descargarla tiene publicidad obviamente por que quiero ser millonario no porque ese dinero se va a gastar en una casa para perros al final del año de perros de la calle bien las personas que me apoyan en Patreon desde un dólar al mes pues obviamente la publicidad ya no existe ahí vamos aquí y vamos a poner aquí tipo mensaje vamos a agregar los tipos vamos aquí a darle refresh vamos a darle aquí vamos a editar y vamos a darle ok que es un tipo mensaje normal que es un tipo un video que es un tipo audio que es un tipo que más se manda imagen y ya tenemos cuatro tipos y puede incrementarse entonces ya aquí ya tenemos esta tabla y como lo uno pues simplemente hago un campo un campo nuevo llamado idea y tipo lo relaciono a mi nueva tabla entonces ya puedo saber si un mensaje también es un tipo audio un tipo video tipo imagen o un tipo mensaje pedorro bien vamos a relacionarlo vamos a dar ADD le damos a los tres puntitos malignos le damos aquí tipo mensaje le damos aquí ID tipo ahí ya está seleccionado le damos ID ok close guardamos cuando hago esto es que estoy guardando control S simplemente cuando se ve el circulito dando vueltas estoy guardándolo digo que si agregamos en el diagrama esta nueva tabla que va a estar relacionada ya aquí aquí ya se me agregó un nuevo campo y vamos a agregar la nueva tabla y esta tabla pues ya está aquí como un catálogo que me identifica simplemente que tipo es esto es normalización chavos esto es normalización no poner este pinche nombre aquí cada vez sino por un ID que esté relacionado a una tabla que te diga que es porque es más fácil es más sencillo es más ágil tener un tipo entero que tener un varchar sobre todo cuando haces ordenamientos búsquedas bien ahora tú me dirás vas a mandar imágenes vas a mandar videos vas a mandar audios donde está esa mierda no la guardas ah pues para eso lo guardamos en un campo llamado url el cual va a ser un varchar que a lo mejor aquí va a ser un poco más grande quizá 2000 ay si ese es 200 2000 que tus archivos no los vas a guardar en la base de datos es mala idea que tú me dirás yo es que mi sistema lo usan muchas aplicaciones y en la base de datos la unificamos si es buena idea cuando tienes 5 o 6 archivos pero si vas a tener miles de archivos millones de archivos es mejor pensar más allá tener un propio servidor un microservicio en el cual tenga los archivos y en la base de datos solamente guardes la url o también tengas esos archivos en un storage tipo S3 de amazon o en un cloud entonces hay que pensar en escalabilidad algo que regularmente en la escuela no te hacen pensar eso escalabilidad entonces de esta manera ok que se me llenó mi almacenamiento ponemos otro la url obviamente cuando yo lo guarde va a cambiar pero a mi mi base de datos no la he cambiado sigue teniendo la misma funcionalidad vamos para acá y aquí está la base de datos completa para un chat no me creen vamos a ver pues ya he metido algunos datos y vamos a hacer una prueba para que vean como funciona vamos a poner aquí la sala ya tengo una sala llamada no tiene nombre simplemente tiene una fecha y es de un tipo 1 que es privada entonces yo si quiero obtener los mensajes de esta sala pues el ID es el 1 entonces ya sé que haciendo esto where ID sala al 1 voy a obtener los mensajes ok aquí no dice que usuario es vamos a obtener el usuario muy sencillo hacemos un left join y le ponemos aquí con usuario con usuarios.id es igual a entonces aquí ya tenemos el usuario entonces si se fijan Pepe le dice hola cabrón y es un tipo mensaje 1 es texto fijo Mario le dice que pedo Pepe le dice no pues aquí no más Mario le dice no pues que padre y Pepe le dice mira estoy encuerado esto es un tipo 2 es un video y hoy tiene la url esta url pues ya la muestra así pues está el pinche el Pepe encueradillo y ven como se se acopla el chat para poder ser escalable tanto para un chat privado aquí podemos agregar más usuarios es decir esto se presta para cualquier tipo de chat tanto grupo como chat privado espero les haya servido como ejemplo y bueno pues mi nombre es Héctor de León ya saben si les gustó este video denle me gusta compártanlo a sus amigos y sobre todo yo quiero que este canal crezca lo más que se pueda para seguir haciendo estos videos hasta luego gracias 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 Gracias.